¡Catalina! Mira que te vean, que guapa eres. Mira que te vean, que guapa eres. Bueno pues, ella es Catalina. No sé si ya os acordáis que llegó como hace... Pues no sé cuánto va a hacer ahora. Dos, tres meses, es la última abeja que acogimos. Que la habían abandonado ahí la pobre en la carretera sola. Porque tenía un problema en sus manos, es una oveja mayor. Y tiene un problema en sus manitas, que podéis ver cómo las tiene. Las tiene súper giradas. Y hoy hemos estado, bueno ahí nos hemos dejado las cosas. Hemos estado haciéndole una puesta a punto a Catalina, cuéntale a la gente. Y esta mañana no me podía levantar, porque me doliaban mucho mis manitas. Yo estaba ahí en el dormitorio gritando, porque no me podía levantar. Mientras le gritaba a los humanos, quiero levantarme, quiero desayunar, me estoy perdiendo el desayuno. Son súper listas. O sea, ellas si no se pueden levantar nos llaman, porque saben que estamos pendientes. Y bueno, lo que más he hecho es arreglarle las pezuñitas. Ha empezado con tratamiento antiinflamatorio también para el dolor y para que esté más cómoda. Y si no, lo que haremos será llamar a Patricia, la veterinaria, porque la última vez le hizo una infiltración dentro de la articulación con corticoide y más cosas. Y la verdad que fue muy bien, estuvo cómoda unos dos meses, bastante cómoda. Ahora parece que estamos perdiendo un poco el efecto. Entonces vamos a ver cómo va. Y si no, pues te volvemos a infiltrar. Estos son el tipo de ovejas. La gente te dice, no, un pastor nunca deja atrás sus ovejas. Bueno, pues que sepáis que todos los animales con problemas con Catalina, que ya no son productivos, que no les pueden sacar. Fijaros cómo tiene deformadas sus manitas, que ya no le pueden sacar productividad. Son los típicos animales que sí los dejan para que se mueran solitos o para que se les coman los buitres o incluso para que decir que se los ha comido un lobo. Y que al final, pues son personas maravillosas como Catalina, como Catalina, que le gusta mucho que la rasguen aquí y se pone muy contenta. Así que ya sabéis, si queréis ayudarnos con el tratamiento de Catalina, podéis amadrinarla y ella os manda un besito y os está eternamente agradecida. Y yo también, Catalina, Catalina, el apetito no lo pierdes, el apetito no lo pierdes, el apetito no lo pierdes, guapo.